¿Quién es él? Compañeros. Compañeros, ¿de trabajo? No, no. ¿De colegio? ¿Cuántos años tenés? 18. ¿Zarpada en grande, che? ¿Dios qué, boludo? ¿No tenés para filmar todo esto? No, yo sí. Y filmálo, boludo, así se lo llevan de recuerdo. ¿Vos tenés celular? No tengo de boludo. Bueno, pero después te lo pasan ellos por WhatsApp. Mirá esto. Observen. ¿Tienes la Dynamo, Crissangel, Willy Magia? ¿Me decís? Sí. ¿Hola? Sí. Observáis esto. No, vamos a pedir a tu amiga que saque una carta, la que quiera. O la que te llame la atención. La que te llame la atención. Ah, vente. Saca cualquiera. Yo me voy a dar vuelta para no mirarla. Por favor, filmen la carta de la amiga. Avísame cuando te la vieron. ¿Me avisa? Observen. Acercate si podés filmar, ¿eh? Observen. ¿Cómo es tu nombre? Basta cuando quieras. Más fuerte, ¿vale? Más fuerte. Basta. Me encanta que me digan eso. Ah, mirá. Devolven la carta. Filmen la carta. Filmen la carta. ¿Qué flash? Vamos a cerrar. Poneme la cajita para arriba. Observen. Ponete más para adelante. No, pon un poquito más escas. Observen. Quiero que la tengas sujeta. Es muy difícil. Aprieta más. Digo uno, dos, tres. Cuando diga tres, quiero que la ordenes no a ella, sino a la caja. Fuerte, firme, clara la voz. Quiero mi carta. Cuando ella dice, quiero mi carta, lo único que vas a hacer es muy lento ir aflojando los deditos. ¿Me interpretás? ¿Me interpretás? No me filmen a mí, por favor, ¿eh? Dicen que el mundo se mueve a través de algo llamado N. Energía. 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 Miren esto. Foscata para los dos. Uno, dos, tres. Quiero mi carta. Se van a aplaudir, aplaudan. Véreme la cajita. Bien apretada. Fuerte. Yo hice esto para cargar estática en mi mano, ¿me seís? Vamos a hacerlo juntos. Frote su mano con la mía hasta que sienta el calor. Me dejaste en medio camino. No, se lo tenía. Cuando te diga tres, dice, me quedo mi carta. Uno, dos, tres. Lento. Más. A veces aplaudan. ¿Y más? Recuerden, ya tenés algo de recuerdo. Después se lo pasás. Lento.